Pablo Emilio Escobar Gaviria El alflaca Mi bacanería está Mi tatera está Mi mujer está Mi bacanería está Mi tatera está Mi mujer está Raca, 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 raca Raca, raca, raca Raca, raca, raca Raca, raca Raca, raca Yo soy papón y con pincho y bateo Quédate callado y peño que tú estás feo No me haces de esto ni aquello Que cuando tu mujer me ve me doy quello Que yo, que yo, que yo, que yo Que cuando tu mujer me ve me doy quello Que yo, que yo, que yo, que yo Cuando tu mujer me ve me doy quello Tú eres de lo mío hasta la bolsa sin paquete A veces Tú eres de lo mío hasta la bolsa sin paquete A veces Tú eres de lo mío, tú eres de lo mío ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!